Es la segunda guardería que yo visito en esta semana de gestión como delegado regional del IMSS y me da mucho gusto ver que los concesionarios de las mismas están haciendo un gran esfuerzo en todos los sentidos para tener instalaciones seguras, limpias y bien llevadas. Indicación de nuestro director general, de nuestro presidente de la república, de que estas áreas de extrema sensibilidad por lo que representa el cuidado de los niños se vea con muchísimo cuidado y es por eso que estamos supervisándolas.